¿Qué onda amigos? Yo soy Daniel Kraft y esta canción se llama Pa'llevar. Cuanta carga en el interior, se ve que mucha eres un castre. Mejor pa' llevar, tú siempre igual, dos minutos chidos y el resto a criticar. ¿Qué te hace mal? Escúpelo ya, el tiempo contigo creo que nunca pasará. Los ratos buenos en el alma están, fútbol y pizzas en el parque. Esa nostalgia sigue tan viva, pero enterrada en el antes. Mejor pa' llevar, tú siempre igual, dos minutos chidos y el resto a criticar. ¿Qué te hace mal? Escúpelo ya, el tiempo contigo creo que nunca pasará. Se escapa, no quieres avanzar, te quieres resguardar. En un mundo de ficción, no paras de soñar. En un mundo de ficción, tu tiempo pasará. En un mundo de ficción. ¿Y a cuántos planes arruinaste hoy? ¿Cuántos planes te llevaste? Cuánta carga en el interior, se ve que mucha eres un castre. Mejor pa' llevar, tú siempre igual, dos minutos chidos y el resto a criticar. ¿Qué te hace mal? Escúpelo ya, el tiempo contigo creo que nunca pasará. Se escapa, no quieres avanzar, te quieres resguardar. En un mundo de ficción, no paras de soñar. En un mundo de ficción, en un mundo de ficción, en un mundo de ficción. ¿Qué tal gente que sobrevivió a una pandemia provocada por un virus creado por un murciélago? ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy aquí en la Plaza La Romita, ubicada en el centro de la Ciudad de México. Mi nombre es Diego Estrada y estoy presentando para ustedes el evento de cierre de pandemia. Como ustedes pudieron haber estado pendientes en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, tuvimos a varias bandas de la escena independiente mexicana dando a conocer sus proyectos a través de nuestras plataformas. Y gracias a sus votos y gracias a sus visualizaciones a que compartieron a todo esto, logramos obtener al proyecto ganador que se fue con nosotros durante un día. Va a estar aquí, va a estar dentro de ese vehículo automotor Volkswagen Combi y también vamos a estar ahorita en el Parque Lincoln y el ganador fue Daniel Kraft. Así que muchísimas gracias a todos por haber participado, sintonizado y escuchado a todas las bandas presentes dentro de pandemia. Fue un gusto para nosotros estar llevando este evento y estar llevando estos proyectos para que ustedes lo conocieran y lo apoyaran, ya que en estos tiempos es lo que más necesitamos ahorita, que haya apoyo hacia la escena. Así que yo los dejo, recuerden seguirnos en nuestra página web www.blaring.com.mx, en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Instagram, arroba blaring-oficial y recuerden estar pendiente de todo lo que pongamos. Y también recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, que seguramente es donde voy a terminar yo hablando aquí en Bandemia. Así que esto fue Bandemia, yo soy Diego Estrada y nos estamos viendo en el siguiente evento. Mientras, disfruten a Daniel Kraft y toda la travesía que tuvimos que vivir para traerles este evento. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¿Qué onda amigos? Yo soy Daniel Kraft y esta canción se llama Tardarás. Tal vez ya no creas que estoy Pero si estoy Tal vez pensabas que era un error Que funcionó Todos los planes que hablábamos cuando seguí aquí Y platicábamos a dónde nos iríamos al morir Y estoy aquí Nuestro lugar perfecto Era Bacalar Y estoy aquí Sabía que todo era real Te tardarás Te espero Quédate en paz Prisa no hay Te tardarás Te espero Quédate en paz Prisa no hay El sitio El sitio a donde vamos Es muy disfrutable Tres baladillas de estrellas Por doquier Un arco iris para escoger De qué color De qué color Te tardarás Te tardarás Te tardarás Quédate en paz Prisa no hay Pues bueno amigos Estamos aquí en la segunda etapa Del evento de clausura Del evento de clausura de pandemia Y como pueden ver Estamos en medio de una Volkswagen Combi Porque nosotros no les mentíamos Cuando decíamos que la sesión iba a ser una Combi Por qué nos toman La verdad es que no sé en qué calle estoy Pero sé que estoy en medio de la Ciudad de México Acabo de ver un Tesla Qué bonito coche Pero el día de hoy estamos aquí Porque estamos con Daniel Kraft Que fue el ganador de Bandemia ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien ¿Y tú? Yo bastante bien aquí Bastante cómodos Qué bueno Qué bueno que nos toca aquí El lado de la comunidad Yo creo que la pregunta obligada La primera es ¿Alguna vez habías grabado una sesión Dentro de una Combi? Nunca Pero me está encantando amigos Qué bueno Qué bueno que te esté encantando Y cuéntame Daniel Cómo es que empezaste Con la música Cómo es que empezaste Con todo esto Del proyecto de Daniel Kraft Porque sé que ya llevas Aproximadamente unos 4 años Ya con esto Así es Pues tenía una banda Primero que se llamaba The Hard Days Ok Con el baterista Que ahorita es El que me acompaña En el set en vivo Cuando es como full band Ok Y pues empezamos Con ese disco Hicimos un disco en inglés Y como que después Quisimos cambiar El idioma Quisimos cambiar Un poquito el concepto Y después por los tiempos Se volvió un proyecto solista Ajá Porque como que cada quien Empezó a trabajar En diferentes cosas Y pues se quedó así Como que yo Empecé a escribir la música Empecé a grabar la música Y con los miembros antiguos Toco en vivo Entonces pues es un proyecto Que es muy personal En el sentido de que hago La mayoría de las canciones yo Y las produzco yo Y las grabo yo Y pues por eso se llamó Daniel Kraft Porque realmente era un proyecto Pues que era solista Era solista Y justo ahorita Y justo ahorita Que mencionaste El cambio de idioma ¿Por qué se dio? ¿No? O sea Y por ejemplo ¿Cómo reaccionó la gente Al hecho de que Empezaste tu primer disco Fue en inglés? ¿No? Sí es Y después empiezas Como ahí por el 2018 Con el cambio al español Así es ¿Por qué se da? ¿Qué te da el español Que no te da el inglés? ¿Y cómo ha reaccionado La gente O cómo reacciona la gente Que te escucha Desde esas etapas Cuando cantabas en inglés Ahorita que ya haces canciones En tu idioma natal? Pues la gente reaccionó muy bien En general Siento que Hicimos Ese cambio De una forma Muy Muy natural En donde no Se siente demasiado El cambio No fue como una banda Diferente Completamente diferente En donde el sonido Cambió y demás Sino como que se conservó Bastante El tipo de sonido Y pues fue porque Yo iba a grabar estudios Cuando empecé Y la mayoría de los ingenieros Cuando escuchaban las cosas Me decían Como está muy chido Está padre Pero siento que Es complicado En este país Que puedas Tener un proyecto funcional En inglés ¿No? Ok Porque se te pueden cerrar Ciertas puertas En ciertas estaciones de radio O en ciertos medios En donde Pues procuran Apoyar la música En nuestro idioma Y pues Lo entiendo Y por eso fue el cambio Y pues ahorita Estoy muy cómodo También escribiendo En mi idioma Nunca fue como Por una cuestión De malinchismo Ni nada Yo soy mexicano Y me encanta Pero en el momento Pues mis influencias Eran 100% Música en inglés Y fue muy natural Que empezara de esa forma Es lo que vi Que influencias mucho El rock británico ¿No? Pues si me han dicho mucho Y entonces Vamos a seguir escuchando Más de la música De Daniel Kraft Aquí subidos A esta combi Y pues yo soy Diego Estrada Y nos estamos viendo Ahoritita Ya que se viene Más música de Daniel Kraft Ganador de Bandemia Sigan pendientes Un abrazo amigos Esta que sigue Se llama Waiting for the dawn Y viene en el primer disco Que se llama Colors Ojalá les guste Y viene en el primer disco But what else can I do It's probably the song That luce my breath so good That sends me to the moon Ooh Life's too good to sleep till noon I hate to wake up and have me Is the sky in bloom Good morning, breakfast And the birds tunes Ooh My story's from a cartoon That one where the shy boy Sleeps till the afternoon Sleeps till the world turns out It is a pity The weight of getting old Yes, it's not easy But it helps that one day You will know Where you're gonna go The day that you don't wake up One day you say goodbye To everything you know It's just a change Don't worry at all Life's too good to sleep till noon I hate to wake up and have me Is the sky in bloom Good morning, breakfast And the birds tunes Ooh My story's from a cartoon That one where the shy boy Sleeps till the afternoon Sleeps till the world turns out Sleeps till the moon Sleeps till the moon Tell me everything that you wanna know Any kind of dream where you wanna go Cause all these little pills that you make me take up Compress all my emotions in a little lock Please notice there this tiredness around my eyes This unpleasant feeling that you know sometimes I have Like a fear, just a constant feeling in my mind It's a constant feeling that you know sometimes I have Sleep, tell me everything that you want to know Any kind of dream where you want to go I'll be there with you ¿Qué onda amigos? Esta canción se llama Duerme Dices muchas cosas al soñar Tus más profundos miedos ahí están Tantas, tantas cosas que ocultar Yo sé que un día todas van a sanar Duerme ya, dulce descansar Sin pesar, sueña sin parar Tantas maravillas que contar En sueños todo puede ser real Escribe una historia sin final Y en la mañana venme la contar Duerme ya, dulce descansar Sin pesar, sueña sin parar Algunos te dirán que hay que olvidar Que lo que pasa en los sueños no es real No quiero despertar, si eso es verdad Si en la mañana no te encuentro Me quedo en mi sueño, por siempre en mi sueño Duerme ya, dulce descansar Sin pesar, sueña sin parar Sueña sin parar Sueña sin parar Sueña sin parar Amigos, amigos, estamos a punto de entrar a un paso a desnivel Porque seguimos aquí en Combi Wow Seguimos aquí en el cierre de Bandemia Y seguimos aquí escuchando la música de Daniel Crafton Nos acaba de tocar dos canciones Y es momento de volver a platicar un poco con él ¿Cómo te estás sintiendo ahorita que estás en la Combi? Excelente ¿Te estás sintiendo bien? ¿Te está gustando esto? Me está encantando A nosotros también la verdad es que aunque nos duelen las espaldas Nos la estamos pasando bastante bien, bastante a gusto Y continuando un poco sobre lo que estábamos platicando de tu proyecto Me decías que por ejemplo ahorita cuando tocan en vivo Tocan, tienes músicos Que son de tus anteriores proyectos Así es ¿Cómo es la dinámica con ellos? ¿Ellos llegan a meterse a las canciones en composición? ¿O ellos tienen alguna opinión en los arreglos? ¿Algunas ideas? ¿O casi todo es realizado por ti? ¿Cómo trabajas la dinámica con ellos? Pues son amigos de toda la vida En general Yo soy bastante light En la hora de ensayar Y que ellos también si quieren aportar Pues pueden aportar también a sus arreglos Porque se tienen que sentir también cómodos Y como son amigos y confío en ellos Son grandes músicos Pues cualquier cosita que quieran cambiar A la hora de tocarlo en vivo está bien Al final del día Yo termino grabando lo que yo quiero en el disco Y ya si queremos cambiar un poco las cosas A la hora de tocarlo en vivo Y como que muta un poco Porque cada uno le mete su jiribilla Pues está bien Siento que está chido Qué bueno Y por ejemplo ¿Qué tanto le meten ellos? ¿Qué tanto se diferencia de tus ideas originales? Pues depende mucho el músico Por ejemplo el bataco Él es muy Toca para la canción Toca exactamente como la escucha en el disco Ok De hecho él grabó algunas baterías De Pues de Algunas canciones El bajista igual O sea como que también es bastante respetuoso Pero Pero como que sí Es un poquito Le mete más como groove El guitarrista es como muy pedalero Es muy Tiene muchos pedales muy chidos Y tiene como una gran técnica Entonces Él como que mete más atmósferas Y mete un poquito de más lo que era Chance y yo soy un poquito más conservador En las guitarras Y él es un poquito más experimental Ok Pero sí varía mucho Varia mucho Y a ver cuéntanos más sobre Por ejemplo Ahorita creo que sacaste un nuevo sencillo Que se llama Pa' Llevar Así es Cuéntame de esa portada ¿Por qué? Porque esa ironía de la cajita triste ¿No? ¿De qué trata la canción? Pues la canción Ha sido un poco polémico Como que la gente no termina de entenderlo En ciertas cosas Ok Es un concepto un poquito extraño Cuando yo me refiero a Mejor pa' Llevar En la canción te repito mucho esa frase Es como Cuando estás con una persona Habla como de una persona un poco nefasta En donde Estás como en un grupo Y llega esa persona Y te chupa un poco la energía Porque es un poco pesimista O porque siempre como que está todo el plan Al cien Y es la persona que como que Pues pone la vibra un poquito más Más complicada y demás Y entonces Ponerlo para llevar Es como mejor Dámeme las cosas para llevar Y me las llevo En vez de estar aquí En este espacio ¿No? En este grupo Ok Es un poquito lo que trata Entonces la cajita feliz Pues habla Como habla Es una canción Que es como para una persona Un poquito detestable Pues está triste Ok Ok Bueno ya tienen una canción Para dedicar Para esa persona Que pues no se lo quieren decir De manera muy directa Pero Vete a tu casa hermano ¿No? Por favor Déjanos disfrutar a todos Y pues bueno Para esta segunda etapa Que estoy aquí Que estamos todos aquí Subidos en la combi Con Daniel Karaft Yo me despido Les recuerdo que por favor Síganos en todas nuestras redes sociales En nuestra página web En nuestro canal de YouTube En nuestra página de Facebook Y de Instagram Para estar al pendiente De todo lo que estemos haciendo Incluida alguna sesión Posiblemente ahora la grabemos En un avión No lo sé Ese es el punto Vamos a dar Que la exposición A la escena musical Independiente de México Llegue a lugares Donde ni siquiera nosotros Nos podemos imaginar ¿No? Entonces sigan disfrutando A Daniel Karaft Y yo los veo En la siguiente etapa De este El cierre De Bandemia Nos vemos pronto ¿Qué onda amigos? Yo soy Daniel Karaft Y esta es la última canción Que les voy a tocar Se llama Tragaluz Espero les guste mucho Muchas gracias a Bandemia Por invitarme Les mando un abrazo No estás bien No estás bien Todo el mundo te ve Y ya no sabe qué creer Toda una artista Escuchando esos ecos Que al final marchitan tu ser No estás bien Dime solo una vez Que ya lo puedes entender Ya casi llegas a la luz De tu karma Lo que pronto va a aparecer Un rayo Un trueno Tal vez Un tragaluz O esa luna De sombra azul Que enmascara La noche Eres tú Todo eso Y mucho más Como tú No estás bien Estos cuervos acechan Viendo quién vuelve a caer Hechizas almas Que ya nunca regresan Perforadas por tu cincel No estás bien Todos esos tormentos Se reflejan en tu piel Te vas, te vas Y te vas Y no vuelves más Jamás Un rayo Un trueno Tal vez Un tragaluz O esa luna De sombra azul Que enmascara La noche Eres tú Todo eso Y mucho más Como tú Dime si tú No sientes Enséñame a mí A no sentir Creo que es verdad No sientes Creo que es un arte El ser así El no sentir El no vivir Te quiero así No estás bien Todo el mundo te ve Y ya no sabe qué creer Toda una artista Escuchando esos ecos Que al final Marchitan tu ser No estás bien Dime solo una vez Que ya lo puedes entender Ya casi llegas A la luz De tu karma Creo que pronto Va a aparecer Un rayo Un trueno Tal vez Un tragaluz O esa luna De sombra azul Que enmascara La noche Eres tú Todo eso Y mucho más Como tú Un tragaluz Adiós Y bueno amigos Acabamos de terminar El tour Aquí por La Ciudad de México A través de Combi Wow Estamos aquí En medio De la absoluta Nada Aquí en Polanco En las calles De Polanco Y pues Acabamos de tener Aquí a Daniel Craft En esta sesión En este cierre Del evento Pandemia ¿Cómo te la pasaste Daniel? Increíble amigos Muchas gracias Por invitarme Fue una gran experiencia Que bueno Que bueno Para nosotros También fue una Una grata experiencia Tenerte aquí En este En esta primera sesión Hecha aquí En esta Combi La verdad es que Tu música Creo que nos Creo que puedo hablar Por todos Nos gustó a todos Es el ritmo adecuado La música adecuada El feel adecuado Para estar aquí En una sesión Tan íntima En medio de una Volkswagen Combi Así que muchas gracias Daniel Muchas gracias a ustedes Muchas gracias por la invitación Y pues si puedo Pues nada más A avisarles de mis redes sociales Daniel Craft Music En todas las redes Instagram, Facebook Las plataformas digitales Daniel Craft Music Y muchas gracias Así que por favor Sigan a Daniel En todas sus redes sociales Y si estén pendientes De toda la música Que esperemos Esté sacando pronto Así que Yo me despido Mi nombre fue Diego Estrada Fue un gusto estar Estas dos semanas Con todos ustedes A través de nuestras redes sociales Aquí en Blaring Con el evento de Pandemia Quisiera agradecer Primero que nada A las demás bandas Que confiaron en nosotros Y que también nosotros Los estuvimos apoyando Tales son Los Spodders Biblioteca de Fantasía y Terror Point Dexter Sister Autocinema Y por supuesto Gracias a Daniel Craft Gracias a todas las bandas Y muchísimas No me queda más que agradecer Y muchísimas gracias A todo el crew Que estuvo presente Para poder sacar esto A mi lado derecho Ustedes no lo van a ver Nunca lo van a ver Pero tengo a Diego Álvarez Que ha sacado todo el audio De esto Y ha hecho posible todo esto Muchísimas gracias Diego También tengo de cámara A Gabo Heredia Que está hasta allá De hombre incógnito Ustedes tampoco lo van a ver Y también tengo aquí A Arturo Espinosa Con su bella cámara Y que siempre saca la magia Gracias a Combi Guau que ustedes dirán ¿De quién es esta Combi? Como estos güeyes Que se ve que Comen Oreo Por puro placer O sea No es como que Realmente quieran Ah güey Quiero comer Comemos por placer Y galletas Oreo Es gracias a Jimena Mezcua Gracias a ella Que nos dio el tour Nos dio la paseada Y que se rifó En la conducción Porque un coche Con dirección mecánica Es difícil Y más una Combi Así que muchísimas gracias Jimena Y siempre también Agradeciendo a Omar Ramírez Que está aquí Detrás de cámaras Y no me queda más Que agradecerles A todos los que estuvieron En este evento Estén pendientes De nuestros próximos eventos Estén pendientes De nuestras redes sociales De nuestro podcast De todas las notas Y de toda la música Que estamos compartiendo Y apoyen a todos Estos proyectos Porque se vienen Dinámicas muy interesantes Posiblemente otra vez En una Combi Posiblemente en un avión Posiblemente en un transatlántico Yo no sé El punto es llevar La música mexicana A muchos lados Por todas partes Así que Muchísimas gracias a todos Nos estamos viendo Gracias Daniel Gracias a todo el crew Un abrazo a Casita A todos por allá Exacto Quédense en casa Y cuídense mucho Hasta luego Gracias a todos